Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y me acompañan... Y a Luis, Aysen Soske, y esto es... Cine y arte banda, esto es Cine y arte. Su gustadísima y queridísima sección Cine y arte, teníamos un rato de que no habíamos subido videos por cuestiones de... Escuelas supongo, pues si, escuelas. Hemos estado en exámenes todos, porque como se hagan ya estudio, desde hace como 6 meses. La musiquita, ¿cómo se llama? Ah, por cierto, habrán escuchado que hay algunos cambios en nuestra música de fondo, debido a que la música que yo ponía normalmente estuvo presentando algunos fallos. Y tomamos prestados un par de rolitas del productor alias DJ Pax. Que es la canción de... De Lung Huck y la de... O sea, es su hermano y el señor no sabe ni de qué hablamos. No, realmente estoy... no estoy en el descuido. Ok. Pero bueno, ¿de qué nos traen esta semanita? Sí, vas a ti, de verdad. Aparte. ¿Qué traen esta semanita, señores? Pues traemos... ¿Qué traemos? ¿Qué traes? ¿Traemos hueva? La avispón verde. No, bueno, si no la han visto... ¿Cuál? ¿La de la avispón verde? No mames. ¿Quién no ha visto la avispón verde, güey? No, 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 este... ¿Ya vio la de Moana? No, no la he visto. Es una muy buena película, la verdad. ¿Moana? Me pareció muy buena, sí, Moana. Me pareció buena película. La neta, fui hace como dos semanas a verla, tres. Una cosa así. Este, y me pareció buena. Pero tres... Hablando del pasado, futuro... Sí, en cuanto se esté subiendo este video. Sí, porque en tiempo real sería como hace una semana, o menos. Sí, ya sabe que yo me muevo en el tripo. Nos trasladamos en el tiempo. ¿Qué podemos hacer? La vida es así, de cruel y de dura, ¿no? Pero es más dura, ni más dura. ¿La Moa? ¿Pero cómo se llama? Moana. ¿Moana? Sí. ¿De qué trata? De una chica a la cual el mar le otorga su ayuda. Sí, ese se llama Moana. No sé, usted pendejo. No, el mar le otorga su ayuda a esta chica desde muy niña. ¿No? El chiste es que tenía que encontrar a un semidiós. Agua Leidy. A un semidiós para poder regresar el corazón de una diosa que otorga la vida. Todo esto se relaciona en las islas remotas y bonitas de Hawái. O eso es lo que nos va a entender. Y pues está muy padre, la verdad. Hay momentos muy chuscos dentro de la película. Pues yo les traigo, ¿cuántas estrellas la verdad? ¿Qué? Pues... ¿Te ayudan cinco? ¿Eso es? ¿Siento uno? Pues sí, unos cuatro. ¿Cuatro? Sí, o sea, realmente... ¿Hay acciones? Para chavos como de nuestra edad no es obvio. A mí me gustaría ver ese tipo de películas por las animaciones que tienen. Y por los doblajes, ¿no? Me encanta el doblaje que ocupan en México, de repente, para las animaciones, ¿no? Y sobre todo, sobre todo... Supe que el güey este que sale ahí en inglés es The Rock. Y la verdad no me gustaría escuchar la voz de The Rock en un serioso. ¿Estoy de acuerdo con lo que te dan estas de caricaturas? Conviene más, conviene más en español, más que nada porque hay ciertos chistes que le meten, ¿no? Y de hecho tiene... Bueno, en este caso es en español de México, porque por lo general cada región tiene su español, ¿no? Y tienen sus chistes. De hecho, aquí en México la película fue llamada Moana y en España se llama... No sé, pero o sea... La carga, le describieron toda la vida. Sí, la verdad, o sea... Después ya no hablé de... Es muy, muy el gusto de cada quien, ¿no? Pero vamos, al final del día me gusta más el hombre de Moana. Sí, más bien. Y han estado apareciendo relaciones con aquella pequeña niña que bailaba hawaiano y tenía una mascota azul. Comparativas, ya sabe usted, ¿no? Sí. Bueno, yo les traigo la de Animales Fantásticos. También, es muy buena. Muy buena película. Si usted es fan de la serie de Harry Potter, se va a encontrar un poquito más entretenida. Nada que ver con Harry Potter. No, de hecho sí. Y de hecho se relaciona más o menos en la época en donde Dumbledore siguió a un don. Bueno, está bastante relacionada porque leyendo algunos artículos de la deep web. Ok, ¿para Wikipedia? No, fandom. Este... ¿Qué es lo que hiciste, verdad? ¿Chato? Bueno, en fin, después de haber recogido, en este momento, en otros segmentos más. No sé a qué se refiere, pero ¿tiene como que algún pleito casado? ¿Tiene algún resentimiento aguardador? En el futuro lejano platicaremos. Probablemente. Pero, o sea, el hecho está en que Animales... ¿El cigarrito al aire va a tratar de resentimientos encontrados? Animales fantásticos y dónde encontrarlos. La historia se basa... Bueno, se centra en el personaje de Newt Scamander. El cual es un... ¿Nyuto? ¿Zólogo de Usamander? Es un... Pues sí. Es un solo. Un estilo así. Un estilo de solo de... Crearías. Lo interesante de este personaje es que... Bueno, sí se conecta con Harry Potter por dos distintas razones. Una. Él es el que escribe el libro de los maestros. O sea, lo tienes que acariciar y algo. Y segunda. Sí, está basada en la época de Albus Dumbledore. Pero el malo, en este caso, fue un papel central. Porque... Bueno, la banda que sabe de Harry Potter sí lo sabía. Pero Albus Dumbledore y Grindelwald eran malos. Tenían un escuadrón que se llamaba el Escuadrón de la Muerte. Pero... Eso se supone que es en un pasado antes de esta película. Son buenos estudiantes y también letales. También hay un personaje que ahí no sale, pero lo mencionan, que se llama Lyra... Lyra Strange. Para hacer una... Es, digamos, la bisabuela de... Perdón que lo interrumpa. Estarán viendo algo muy diferente. No estamos con nuestro fondo rojo habitual. Estamos grabando desde la sala. Y tenemos decoración navideña ya. Ya no pudimos esperar más tiempo. Pero ya estamos el primero de enero, ¿no? No, señor. No, no, estamos a 17 de enero de diciembre. No, no, usted se va a grabar una semana de las de retronas. Estamos justamente a 14 de diciembre. Hoy es 14 de diciembre. Puede checar usted su... El hecho está en que este personaje intenta salvar a los animales. A todo esto, yo con una maleta como la del señor, no andaría buscando esperaje en cualquier lado, la verdad. No, y de hecho no lo busca, o sea, él va por el mundo buscando bestias raras, el hecho está en que conoce a un mago, por error, entra en un barco y uno de los animales sale, y el hecho está en que la película está bastante entretenida, muy cómica, por parte del muggle, conocen a una ex Aurora que se llama Popperty, se llamaba Aurora y por eso es Aurora y ya se llama Popperty, ¿no? Sí sé lo que es un Auror, güey, entonces, bueno, se hace un desmadre, están buscando un Obscurial, están buscando un Obscurial, que es un Obscurial, esta película tiene un fondo bastante bueno, porque me gusta el hecho de que en esa época todavía la gente era bastante religiosa, bastante miedo a la apertura, y bueno, el Obscurial se forma ya que a un niño, un niño mago, lo reprime. También tiene ciertos enlaces con el pasado, porque ahí dan a entender que hubo otras guerras con la persecución de la iglesia y todos estos magos, por eso es que no quieren que su mundo sea descubierto. Las bestias están padrísimas, hay dos o tres que están súper de huevos, el fondo de la historia está bastante bien cuidado, la verdad. En las siguientes películas se van a conocer más detalles sobre el villano, sobre quién es New Scamander, sobre los personajes, pero bueno, basta con decir que el malo era amigo de Albo, Dombordor, y que ambos son, pues ahora sí que el tiro por el tiro de ese mundo mágico, ¿no? Oye, el tercero, ¿qué es lo que pasa con el tienda de Malo? Lo puedo tener. Sí, el malo va a tener relación con Lord Voldemort, no de la forma en que ustedes están pensando, sino de que van a retomar la búsqueda por los cuatro actitud, que era la capa de invisibilidad, la barata de Sauco, la piedra de la resurrección, un lado de que eso hace a un mago superpoderoso, ¿no? También la película retoma, ahora que estaba muy de moda esto, cuando Donald Trump lo persigue, digamos la ley que impera en la ciudad de Nueva York, porque ahí se desarrolla toda la historia, es un tanto diferente a la ley inglesa que tienen en el mundo de Harry Potter en Nueva York, que es un poquito más restringido, el hecho está en que un mago no puede estar en contacto con un muggle, porque se no es encarcelado, y entonces el malo pelea por, no es un derecho bastante descabellado, sino que el mago dice, ¿por qué me tengo que estar escondiendo? ¿no? Es una filosofía bastante radical, ¿no? Si ustedes lo quieren llamar racismo, perfecto, ¿no? Y va a estar muy buena, va a estar muy buena esta saga, por el hecho de que se ha confirmado la aparición de Albus Dombro, ¿no? Bueno, no se sabe si es el mismo que interpretó a Harry Potter, no lo creo. No, porque tiene que ser más joven. Tiene que ser más joven. El hecho está en que vamos a ver, vamos a ver a muchos de los tatarabuelos, de los personajes, por lo menos secundarios de Harry Potter, sí, sí los mismos. Este... ¿Como el tío, el papá? No, por ejemplo, Newt Scamander, este, solo, el bisabuelo de Luna, Lovewood, la chica que es medio hombre de Harry Potter, que sale en la entrega número 5, en el Fénix, ¿sale? ¿Cuál? ¿La de Roja? No, la de Cabello Blanco. Ah, sí, ¿al poco? Este... ¿Qué más? Eh... Bueno, eh... ¿Quién nasce? Ah, pues seguramente van a salir alguno de los bisabuelos de Neville and the Bottom. Este... Y bastante más, bastante más. Oye, sí te fuiste preparado, ¿no? Sí, no, de hecho, este, esta historia... Yo, yo pensé, piense que, en un, en un, en la próxima película lo sabrán, pero, eh, yo pensé que Azkaban era la única... Prisión. Prisión, no. Se... Según los... Pero es que se supone que Azkaban es una de las prisiones del continente europeo. Sí, pero también, este, la de... El Malo, por... Por... Por lo que Dumbledore le dijo, crea una prisión. O sea, no, 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 algo así. El hecho está en que esta prisión es en una mansión. Y es una prisión que está, bueno, digamos, igual en el continente europeo. Eh... Pero esa prisión juega un papel importante que su... Bueno, en la última entrega de esa saga se va... ¿Por qué? Eh... No quiero spoilearlos, pero... Ya nos contó 30 minutos de la película y no quiero spoilearnos. A ver, conté en detalle. No quiero spoilearlos, pero... Eh... Se muere el final. No, este... Eh... Lord Voldemort. Lord Voldemort. Eh... Va a matar a un mago oscuro. Porque... Llega un momento en la película, entre las reliquias de la muerte 1 y 2, Lord Voldemort está buscando esa barita que tiene a Lord Voldemort. Entonces, el único que sabe su paradero es su compadre. La profesión. Entonces... ¿Y por qué? ¿Por qué te ríes? Porque piensas que me estás perdiendo y... Y este... No me gusta que me... Que lo hagan o no? Entonces... Va a estar muy bueno. Va a estar esto. Ya supieron quién va a estar en Star Wars. Sí, es muy bien. El señor Diego Luna. Y... Muchas felicidades al señor, realmente. Llegar a estar y formar parte de las filas de Star Wars. Star Wars va a salir otra vez. Es algo grande. Va a salir otra vez el villano... El villano perfecto. Pero, bueno, realmente esta película que viene... Es que esta película que viene es una historia... Eh... Adjunta. Paralela. Adjunta. Pero estás hablando de... ¿Estás hablando de Rockman, no? Es lo que pasa... Es lo que pasa entre el... El Perino... Ah, sí. Estás hablando de... ¿La Nueva Esperanza? Y la... Ah. Es entre lo que pasa entre... ¿De la Nueva Peritre? ¿De la Nueva Esperanza? ¿De la Nueva Esperanza? De la historia paralela. Ajá. No, bueno. Sí es paralela. O sea, no es tan paralela. O sea, habla de... O sea, después de que se forma el Lord Vader... Después de que se crea... La... La resistencia se dispara. Es muy peligroso cuando se rompe una resistencia, eh. Se dispersa y entonces... ¿Puede hacer cortocircuito así o no, señor? Pues, me parece que Lord Vader va a estar buscando a sus hijos... ¿Lord? ¿A sus hijos? Pues, eh... Ah, Luke Skywalker... La princesa... La princesa Lea, porque es entre los... Es... Es un inter entre el episodio... ¡Qué pendejo eres, güey! Y el 4. No, es un inter entre el episodio 3 y el 6. Creo que es la Nueva Esperanza. Cuando Obi-Wan va por Luke. Es ese inter... Y de hecho, o sea, se puede esperar que hagan más películas hasta que... Como ya no... Ya no pueden hacer joven Han Solo ni... Y... Va a estar chido, ¿no? Va a estar chida, pero... Lo que no sabemos es si va a estar también el señor García... Junto a su mamá. No, bueno... Digo, por aquello... Y tu mamá también, ¿no? ¿No? Imagínate... ¡Qué sucio, güey! Bueno... Eh... Rock One... De hecho, cuando esté saliendo este episodio... Creo que ya ahora se va a estrenar... Si, si... Probablemente... Probablemente no... Esto... Va a faltar una semana a que estrene... El fin de semana... Esto va a ser fútbol para Navidad, ¿o qué? No, no, o sea... Esto va a salir el día 14... Ah, bien, sí... Estrena el 19... Van a faltar como 5 días, más o menos... Nosotros ya estamos... Después de aquí nos vamos a ir a verla... Seguramente... O probablemente esperemos dos días más a que salga... Y una... Tengo un conflicto de tiempo... Porque... Quiero ver también los animales fantásticos... Pero pues ya para... Si me voy... Para el futuro... Que ya no basta... No, bueno... Podemos recomendar una... Una plataforma... Una plataforma... Pues ya basta... También así como... Eh... Ya se estrenó... En este tiempo... Estamos aquí... Es una película del señor Will Smith... Que se llama Belleza Inesperada... Es una buena película para... Eh... Digamos... Eh... Es una fuerte película porque... Trae un tema... Betanotórico... De etanotología... 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 No... Pero he visto... Trae un... Trae contenido... Es un traidor... Donde... Donde... La hija se murió... Exactamente... Y él... Está resentido... La vida... Y entonces... Él era un... Así... Destellaba... Brillos... Y centellas... Y todo... Y entonces... Sus... Trabajadores... Parece ser... No sé... Me... Me quiero imaginar... Quizás a lo mejor... Contratan un grupo de actores... Y él empieza... Bueno... Él... Tiene cartas... A la vida... Al tiempo... A la muerte... Y al futuro... Entonces... Parece ser que... Sus... Sus co-workers... Van a... Van a ayudarlo... A salir... Va a estar muy buena... Esa película... ¿Alguna otra... Que está ahí en mente? Este... No... La verdad que no... Vi... En... El pasado... Remoto... La de presencia siniestra... No es una buena película... Es... A todos estos... Ya vieron... Bueno... Ya han de saber... Ya han sacado el trailer... Esta nueva película... Que va a salir... Del señor Agnes... Agnes? Agnes... Ah... El señor Spider-Man... Eh... Estuve viendo el trailer... El otro día... Y... Se ve entretenida... Pues... Ojalá que ya sea... Una saga de Spider-Man... Y ya... Se supone que ya... Ahora sí... Ya va a ser... Porque como ya... Ya tienes los derechos Marvel... Ahora sí... Ya va a poder hacer... Una saga completa... Y además de que... Pues bueno... Apareció en Civil War... ¿No? Entonces... Tiene que seguir... Dentro de esa saga... Ojalá... Porque ya... La verdad... Estoy cansadísimo... Que me vea un Peter Parker... Y otro... Y otro... Y otro... Y otro... Lo que sí tengo que decir... Lo que sí tengo que decir... Es que... Cada vez hacen más joven... A Peter Parker... Y... Cada vez hacen más joven... A su tía... Sí... No... De hecho... La próxima vez que vea a su tía... Va a estar de mí... Su tía es... Marisa Tomei... Una actriz... ¿Qué tomaste? Bastante respetables... Bastante respetables... Básicamente... Se mueven al teatro... Y... Y... Pero... Este... Pues a otro lado... Ya... Un Spider-Man... Y ya... Por favor... Ahorita vamos a volver... A ver... No sé si sea el duende verde ese... O sea... El hombre... El del trailer... Pero... Esperemos que... Esperemos que sea... Ya... Se ve algo bueno... Se ve algo bueno... También creo que van a ser una película de Batman... ¿No? Se ve muy bueno... ¿No? Estaba viendo... Que vayan a sacar una película de Batman... Pero bueno... Panda... Ya se nos sacaba el tiempo... Pero antes... Quiero que... Decirles que el próximo año... Hay estrenos... Fabulosos... Fabulosos... De hecho... ¿El Spider-Man es un style... O que viene el... Se viene... Piratas del Caribe... ¿Quién es? 5... No tengo ni idea... Piratas del Caribe... Dead Man... Tell No Tales... Este... Se viene... Grandel Zombie 2... Este... Se vienen buenas cosas... Se vienen muchas... Vienen... Que por cierto... En los Guardianes de la Bahía... Donde está la Roca... Ah... Si... Aparece... En una escena... La... Tremenda Belinda... Ah... Pero eso es lo de... El Guardianes de la Bahía... Bueno... Bueno... A comparación de las otras actrices... Son gringas... Obviamente es lo de menos... Pero a la gente que le gusta a Belinda... Pues puede verla en... Bikini... ¿Podemos diseñar? Sí... Sí... Va a salir Guardianes de la Bahía... Con... Su favorito... Ah... Y la Roca... Yo quiero ver... A... 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 Ah... Ya... Sí... No me acuerdo... El de los... El del auto fantástico... Ah... ¿Y qué quiere? Que lo traigan en su ataúd o...? No... No... No está tan viejo... Pero ese personaje... No está tan suelto... Ese... Ese... Ese actor... No solamente es importante por... 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 El auto fantástico... No... Ese actor... Estuvo presente en uno de los... Acontecimientos históricos... De nuestra... Si... De fines del siglo XX... Ah... No... No estuvo cuando mataron a... A... A Kenneth... Ah... Ah... Me permite terminar... Y después ya me... Me refute la idea... Ya... Ese actor... Es también cantante... Y estuvo cantando... Mientras... Derribaron a un duro de Berlín... Ok... Dato curioso... Pues bueno... Esto ha sido todo... Yo soy DJ Pingüino Mix... Día Luis... Y nos vemos en la que viene señores... Hasta la próxima... Supوبien... A. T. P. U... A. Gracias.